Muy buena pregunta Itadakimasu ¿Cómo están todos? Soy Yuta, presentador de comida japonesa ¿Verdad? Muy bien, esta vez voy a responder tus dudas Preguntas sobre comida japonesa ¡Empezamos! Pregunta ¿Para México son tacos y Japón? Arroz, arroz blanco De corazón de los japoneses Si comemos con proteína, verdura y todo, todo, todo A ganar con tus palillos Y arroz Y los mexicanos Aquí a tortilla nos va a llenar, llenar, llenar Carne, verdura y salcita Mucho feliz Pregunta ¿Qué comen normalmente en tu día? Muy buena pregunta Aunque normalmente en el video Si preparo De muchas cosas De comida japonesa, ¿no? Pero normalmente Si como comida mexicana Y etcétera De todo general De hecho Por ejemplo A mí me encanta Pasta italiana, ¿no? Así que en la noche A veces si como Pasta, ¿no? Y tortilla También Y en la mañana Pan y café Pan y leche Pregunta ¿Ingrediente mexicano que te gusta? No lo soy Sí, ¿no? Tan fácil, ¿no? De caldo de pollo Agregar un toquecito Siempre tiene buen sabor Muchas gracias Pregunta ¿Ingredientes para comida japonesa Más difícil de conseguir en México? Digo Lo más importante es Agregar tu corazón Tu plato Lleno de felices Sí, de hecho hay varios Por ejemplo Esto Se llama mirin Es como alcohol preparado Un poquito dulce Para que se vea brillante Como un tipo de teriyaki Es necesario Un poquito difícil, ¿no? Para conseguirlo Aunque, sí Soya se vende, ¿no? En el súper Y sake se vende En unas tiendas, ¿no? Pero creo que Mirin Es Muy importante Pero poco difícil de conseguir Y también Por ejemplo Este producto Como de Noru Suiza Pero Sabor base de pescado Para sopa miso, ¿no? Y para guisado Así agregar Un poquito Un poquito sabor de malo Ocupamos así de dashi Pregunta ¿Qué le recomiendas A una persona Iniciando a cocinar? Bueno Yo creo que Arroz blanco Arroz al vapor Sería mejor Con arroz japonés De cortito Y grueso Porque Sabe diferente Que arroz jazumín Digo Arroz normal Sí Aquí ya Con arroz blanco Quiero que imagines Con qué vas a comer Por ejemplo Verdura ¿No? Sopa Proteina Lo que sea Pero Puedes imaginar mucho Y con tu arroz blanco Al vapor Puedes preparar Yakimeji Sushi Y cualquiera Así que Para empezar Arroz blanco Arroz al vapor Sería mejor Pregunta ¿Qué es lo que más Disfrutar de cocinar? Buena pregunta Muchas gracias A mí me encanta Que la gente Esté feliz Por la comida Por así Del platillo ¿No? Y Como así Yo digo Come, come A pruebes ¿No? Y después La gente De la cara Estén felices A mí me encanta Pregunta ¿Qué es tan difícil De preparar De otro país De otra comida En mi caso Comida mexicana Muy buena pregunta Bueno Para prepararlo No es tan difícil ¿No? Pero Como de mi sazón Es como comida japonesa Vivía más de Veinte Veintiunos años ¿No? Aunque tengo Seis quince años Entonces Este Cuando probo ¿No? Cuando probo Algo Por ejemplo De sopa Mmm Tal vez Un toque de soya Así sería mejor Así de mi cabeza Por ejemplo Aunque Aunque comida mexicana Pero si agrego Un toque de soya Un toque de sake O algo Como Diferente Para controlar Mi sazón Es difícil Un poquito Pregunta ¿Se puede cambiar Sake Por otra cosa? Si se puede Normalmente Bueno Sake Es un alcohol Tradicional De Japón ¿Verdad? De Como vino de arroz Tiene unos Quince grados Así que Normalmente De comida Como general Se puede cambiar Vino blanco Según yo Por ejemplo Cuando salteas Carne Pescado Se puede Agregar A vino blanco Aunque Aroma Y sabor Es Como Un poco Diferente Así que Te recomiendo Sake Para tomar Así también Ánimo Pregunta Pescado favorito De Sushi Que difícil ¿No? Imagínate Cuando vas Al restaurante De sushi Hiomachi Así dice Te va a ofrecer Unos Diez Pratillos Diez Niginis Como diferentes De pescado Blanco Azul Rojo Y todo Y con los Mariscos A mi me encantan Todos Por ejemplo Estamos Estamos en Otoño Y hay un Pez Se llama Sanma De como Así De larguito De brillante De parte De piel De normalmente Solo podemos Como asado Salteado Y así Así Pero en Otoño Si podemos Comer De sashimi De crudo De bien Grasa De bien Brillante Con un poquito De soya De así De soya Como así De lleno De grasa Con un poquito De wasabi O jengibre No puedo Comparar Pero a mi Me encantan Todos Los Pescatos Pregunta ¿Qué comen En los Cumpleaños? Que difícil ¿No? Algo que Te guste No hay problema ¿Eh? Pero Por ejemplo En mi caso Cuando era niño Estaba feliz De mi Cumpleaños Porque podía comer Lo que quiera Por ejemplo De sushi Bueno Normalmente No comimos Sushi De nigiri Pero un día Especial ¿No? De por ejemplo De cumpleaños Compraba De así De nigiri De mi casa ¿No? De un plato Durante Hacía montar Y comer Estaba muy feliz Y también De Kentucky Es muy lujoso ¿No? Una comida lujosa De Kentucky En Japón Estaba feliz También Con este Pastel ¿No? Y creo que Los adultos Japoneses No hacen tanto Pero pidele A tu pareja A familia Que lo que Quiero comer Prepárame Un día especial Porque es Es mi cumpleaños Ay Arigatouzaimasu Pregunta ¿Se puede usar Arroz normal De arroz Jasmine Para hacer Sushi? Si pero no Porque Arroz Japones Y arroz Jasmine Son diferentes Arroz normal Se dice Arroz Jasmine Y un poquito De larguito ¿No? Y normalmente Agrega sabor ¿No? Por ejemplo Arroz mexicano De rojo Pero arroz Japones Es cortito Y grueso Puede sentir Sabor Y chicroso Así que Para hacer Sushi Como está pegado ¿No? Así que Tan fácil Enrollar Y así Así De arroz Al vapor Arroz Con agua Solamente Al vapor Y luego Agregar Vinagre Preparado De vinagre Azúcar Y sal Amis Gran Pregunta ¿Cuáles son Los ingredientes Más Utilizados De gastronomía Comida Japonesa Muy buena Pregunta En Japón Tiene una frase De los ingredientes De Sa Si Su Se So Que son Sa Sato De azúcar Si 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 De Sal Su Vinagre De Osu Se Shou De Soja So Miso De Frijol Preparado Son Cinco Ingredientes Son Importantes Dicen mis Abuelos De antepasados ¿No? De azúcar Sal Vinagre Soja Miso Con los Cinco Ingredientes Para preparar Comida japonesa Y además Sake Mirin Algunas cosas Pero Para empezar Para Principal ¿Sí ¿Verdad? Muchas Gracias Y Perdón Porque No pude Responder Todos Sus Mensajes Pero Para Próxima Vez Por Por favor Sí Ojalá Puedo Ayudar Un poquito Más De Mi Conocimiento De Comida Japonesa ¿No? Por eso A veces No sé Cada Cuando A veces Pregunto En Instagram Tus Dudas Preguntas Para Poder Disfrutar Mucho Más Por Favor Muchas Gracias Nos Vemos Pronto